Es el día de los muertos hoy Recordamos con amor y fe A los que ya partieron sin adiós En la ofrenda les brindamos té Calaveritas bailan en la plaza Cien pasuchis en cada rincón Almas que vuelven en la alborada Llevamos su recuerdo en el corazón De colores llenamos la noche Con velas que iluminan el pasado Cantando desde el alma con broche Unidos estamos lado a lado La guitarra resuena en el viento Entre papel picado y flores Cuento historias que llevo dentro Nuestros ancestros grandes oradores Pan de muerto compartimos juntos El sabor de la memoria y la piel De las fotos cuelgan mil asuntos Nuestros seres queridos siempre fiel De colores llenamos la noche Con velas que iluminan el pasado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!